...las rocallas del siglo XVIII y adentro sobre su peana y puesta sobre un mantelito incluso con bordados es la imagen de la Virgen de los Remedios, o sea es la fotografía de cómo estaba la Virgen en el siglo es la imagen de la imagen ¿Está pedo de un año por el siglo XXI y la del costado de acá desde la izquierda del siglo XXI? pero en bulto, en bulto, en escultura y en el siglo XVI, muy antiguo supuestamente Santa Rosa estaba también delante de esa imagen pero esa está sedente, está sentada, acá no, la Virgen de los Remedios y su levanto tiene un niño que nos remite a las formas quinisantinas de la Virgen en majestad con el niño en su levanto entonces acá tenemos que la Virgen es representada tal cual estaba en su altar con los vestidos, las colas y los ornamentos que tenía y acá viene el problema de las imágenes triangulares es un lugar común y es una versión repetida una y otra vez sobre todo en Jusco y en algunos sitios que dice que estas imágenes triangulares son triangulares porque son una representación de la Pachamama y como los indios y mejían sus conceptos religiosos antiguos para adorar a la tierra bajo la forma de la Virgen porque ese es el apu, ese es el cerro de la Pachamama no es así este cuadro, ¿a qué imagen representa? ¿de dónde? de Líderes a Marcello ¿de dónde? de Lima esta punta